Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema extraordinario, vamos a hablar de cuando nos sentimos impotentes. Pensé que era una buena cápsula para el día de hoy poder decir, vamos a levantarnos, vamos a decir que sí, vamos a levantarnos en Cristo Jesús, vamos a recibir fuerzas y espero que esta cápsula de vida pueda ser de bendición para tu vida. Vamos a comenzar en el libro de Salmos, capítulo 50, verso 15, dice la palabra del Señor. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Cuando nos sentimos débil, cuando nos sentimos que ya no podemos, Dios nos dice, ok, ahora sí, ven, ven. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y por supuesto hay un versículo para mí, para mi vida, que me encanta, que es el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y por mucho tiempo leí este verso y decía, wow, este versículo es extraordinario, ¿verdad? Porque habla de los planes de Dios para nuestra vida. Y pensé, por supuesto, durante este versículo, wow, cómo Dios está bendiciendo durante esta palabra y por supuesto que lo está haciendo. Pero mira lo que dice Jeremías 29, 11 y después yo leí más allá, hablando del tema del día de hoy. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis. Pero mira lo que dice el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ah, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pero primero ven, invoca, ven, ora y yo te oiré. Creo que a veces como humanos, nuestra vida tiene que pasar por momentos difíciles, por momentos duros, para que podamos reconocer la gloria de Dios. Qué hermoso suena esto, tú lo has visto en tazas de café, camisetas, todo lugar. Esto suena hermoso, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para darnos el fin que esperéis. Y eso es lo único que colocan ahí, ¿verdad? Porque eso suena hermoso. Pero lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 12, ¿qué es? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué significa eso? Tiene que haber un cambio de corazón, que tiene que haber un cambio en tu vida en Cristo Jesús. Y cuando vemos las películas, a veces, mis amigos, en las películas de aventuras, a menudo vemos personas atrapadas e impotentes buscando, fenéticamente, una manera de escapar, ¿verdad? Podemos a veces sentir que la vida real es así. Y cuando comenzamos a buscar una salida, nuestras oraciones se llenan de ruego de auxilio, ¿verdad? Pensamos a veces que, wow, esa persona, si yo tuviera el apellido de esa persona, si yo pudiera manejar la vida como esa persona, entonces sí lo pudiera hacer. Ahí sí estoy bien. No, la vida no es así, ¿verdad? En el Efesios capítulo 6, verso 12, la palabra de Dios nos dice esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo está tan hermoso porque a veces, una vez más, lo que estamos tratando de hablar en el día de hoy es cuando nos sentimos impotentes, que no podemos hacer, que no podemos controlar nuestra vida. Ya hemos llegado al punto cero, hemos tratado de hacerlo por todas nuestras formas y ya hemos llegado al punto donde, pudiéramos decir, ya no hay nada más que hacer. Y muchos de nosotros hemos tenido que llegar en ese punto. Muchos de nosotros hemos tenido que llegar a ese punto porque Dios quiere que a ese punto tú puedas decir, ok, Señor, Tú eres mi ayuda, Tú eres mi consuelo. Porque recuerde que si estamos bien, a veces se nos olvida que tenemos a Dios. No quiero decir con esto que no podemos vivir una vida buena, no estoy tratando de decir nada de eso. Lo que quiero decir es que Cristo Jesús debe ser siempre nuestro lugar de buscar. Nuestro lugar donde vamos a buscar la presencia de Dios y donde decimos, Señor, solo contigo quiero estar. Nuestros amigos de Miguel San Marcos cantan una canción que dice, no hay lugar más alto. Esa canción es extraordinaria. Pero que en todo momento nuestra vida viva exactamente lo que estamos diciendo. Que en el Salmo 50.15 vivamos esa palabra y que el Señor, podemos decir, invócame, dice el Señor, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Porque cuando llegamos a ese punto cero, ya no hay nada más que hacer. Tenemos que buscar de Dios. Claro, muchas personas no lo hacen. En ese punto cero, buscan otras cosas. Puede ser el alcohol, las drogas. Pueden buscar hasta morirse. Por eso ese punto cero es tan esencial en la vida de cualquier persona. Porque es ese momento donde tú tomas decisiones tan tremendas en tu vida. Y ahí tienes que decir, ok, ¿qué voy a hacer en el día de hoy? Voy a buscar de Dios. Voy ahora sí buscar el que me creo. O voy a buscar otras cosas y reemplazarlo. Y seguimos en ese rumbo de la vida, ¿verdad? Y muchos conocemos de personas que hasta el momento todavía están allí. ¿Ha pensado usted alguna vez qué más importante que el socorro físico es la liberación espiritual? Muchas personas piensan que si tienen dinero, que si tienen casas, wow, van a vivir bien. Pero lo más importante, y lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, me recuerda el momento donde hablamos de actores de Hollywood que tienen todo, que tienen mucho dinero, pero cuando llegan a casa están vacíos. Y una de esas personas que pudiéramos decir actores, que pudiéramos decir famoso, es José Ordóñez de Colombia. Una persona que en Colombia llenaba estadios, hacía a todo Colombia reír, pero cuando llegaba a casa, su familia era un fracaso. Y hoy en día es cristiano, es un pastor, casa sobre la roca en Miami, y es un gran hombre de Dios. Y él cuenta. Tener toda esa fama, todo eso, pero no tener una liberación espiritual, o sea, es decir, no tener a Cristo Jesús en tu corazón donde nada más importa, sino que Él es el único que importa, es lo más importante. Eso es lo más, más importante. El salmista David, cuando nos habla en Salmo 50, 15, dice, invócame en el día de la angustia. O sea, el Señor hablándole a David, diciéndole, David, ya es hora que vengas a buscarme. Ya es hora que en el día de hoy puedas decir, solo yo puedo ser tu ayuda. Y lo más precioso de todo esto es de que Cristo Jesús, en su gracia, en su grande gracia para cada uno de nosotros, nos da el gran privilegio de todavía buscarle. Así le hayamos fallado, así le hayamos dicho que no, en otras circunstancias, así lo hubiéramos mentido, así hubiéramos fallado sus mandamientos, todavía su gracia nos llena con su gozo. Que en el momento más bajo de nuestra vida, Él todavía nos dice, aquí estoy para ti. Yo morí en esa cruz por ti. Y cada uno de nosotros tenemos ese gran privilegio en el día de hoy de decir, Señor, yo quiero buscarte todos los días. Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra, aquí en la tierra, físicamente. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, está dentro de cada uno de nosotros cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Tenemos que seguir el ejemplo del salmista, quien clamó a Dios por liberación. Dijo, Señor, ya no puedo más. Estoy cansado, ya no puedo más. Un rey tenía que lidiar una nación y todavía hasta el momento dijo, ya no puedo más. Claro, porque él entendía que como rey tenía una gran responsabilidad y tenía que lidiar una gran nación, la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 50, 15, es algo hermoso. Dice, comience, por supuesto, en el día de hoy, reconocer la figura de Dios en nuestra vida. Tenemos que tomar pasos. Si ya estamos en el punto cero, pues entonces ahora tenemos que levantarnos y decir, Señor, quiero reconocerte como mi Salvador, si no lo has hecho. O a lo mejor otras personas ya lo han hecho y hasta el momento no han vivido una vida de fe. No han estado en la palabra de Dios, no han leído la palabra de Dios, así que no se han podido sostener en nada. No hay fundamentos verdaderos. Pero en el día de hoy es un buen día de poderle decirle al Señor, Señor, yo quiero que Tú puedas ser mi fundamento. Y por eso, por supuesto, en el día de hoy es lo más importante, reconocerlo, renunciar a todos los intentos de cambiar por nosotros mismos, o sea, de hacer las cosas por nosotros mismos, de decirle al Señor, yo puedo hacerlo. Lo más importante del día de hoy en esta cápsula de vida, del mensaje que estamos dando es dejar que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro espíritu con la verdad de la palabra de Dios. Y una vez más, aquí viene ese mensaje que he dicho, que lo voy a decir casi en todas las cápsulas de vida. Usted no puede vivir una vida de fe, una vida de bendición en su vida, si usted no está meditando en la palabra de Dios. Usted está entrando a un campo de guerra sin espada. Usted está entrando a un campo de guerra sin la gran arma que Dios ha puesto en nuestra vida. Si le preguntaran el día de hoy cuántos versículos bíblicos usted tiene memorizados en su vida, a lo mejor me dirían muchos y a lo mejor otros me dirían que ninguno. Y ninguna de las dos respuestas en verdad es correcta, porque tú puedes reconocer muchísimos versículos bíblicos, pero todavía estar mal. Y a la misma vez no tener ninguno y todavía también estar mal. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Y tiene que serlo en nuestra vida. Tiene que serlo en nuestra vida. Tenemos que vivir una vida de fe, de bendición en nuestra vida y entender que tenemos que meditar en ella. Así que en el día de hoy, el compromiso de esta cápsula de vida es comprometernos a seguir la voluntad del Señor. Confiar en Él y esperar el cambio que Él hará en nuestra vida. Porque, amigos, llegará el día cuando el sentimiento de debilidad, de tristeza, que a lo mejor muchas personas tienen, se vaya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Y ella hace el cambio adentro de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Y de poder en el día de hoy decir, Señor, quiero ese cambio para mi vida. No dejes que otro día pase. Medita en la palabra del Señor todos los días. Encontrarás gozo, encontrarás una gran, gran bendición. Cuando dices, voy a buscar del Señor en el día de hoy, y voy a dejar que Él sea el que lidere mi vida todos los días. Espero que esta cápsula de vida sea de bendición para tu vida. Que hoy puedas tener un cambio radical en tu vida y que ese sentimiento de tristeza, de debilidad, de impotencia, puedas cambiarlo con la palabra de Dios, meditar en ella, y vas a ver el gran cambio que hay cuando colocamos toda nuestra fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.